Les tengo una noticia, voy a doblar la voz de Max, el protagonista de la película La vida secreta de tus mascotas, imagina la película animada de los mismos productores de mi villano favorito, mi villano de favorito 2 y además de Minions Esa, esa productora me lleva a mí, a ser la voz del protagonista Max Es un método como un trabajo actoral duro, vivir entre perros, gatos, aprender a comer como un gato pruebas difíciles, La vida secreta de tus mascotas, se estrena el 21 de julio, no te la puedes perder La vida secreta de tus mascotas